Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Hacemos un saludo, así como viene Nuestra gloria se quita Sus manos, sus manos, siempre me caen conmigo Su sonrisa quema, el proceso exigida es más que todo Hacemos un saludo, saludo, saludo Sus manos, sus manos, siempre me caen conmigo Su sonrisa quema, el proceso exigida es más que todo Hacemos un saludo, 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 saludo